Estamos de regreso en Atando Cabo, se sigue en la línea Guillermo Nevarez de la Comisión Federal de Electricidad para hablar de lo que sucedió, del apagón que ocurrió ante el impacto del huracán Otis allá en Guerrero y Guillermo nos decías que ya lograron restablecer el servicio, el suministro de electricidad más o menos al 40% de un total de más de 504 mil usuarios que se vieron afectados por el huracán Otis en el estado de Guerrero que se quedaron sin luz, veía que esto representa el 36.7% del total de los usuarios en el estado de Guerrero, que van a quedarse allá, van a seguir para tratar de restablecer al 100% el suministro de electricidad, pues todavía hay mucha gente que no tiene servicio Sí, es correcto, sin duda vamos a estar ahí hasta que se termine al 100% el restablecimiento las instrucciones del director general de la CFE, don Manuel Vardes, así son no dejar de trabajar hasta que no terminemos de recuperar el 100% del usuario y así lo vamos a hacer nosotros llegamos desde antier ayer, seguramente estamos antes del meteoro para poder precisamente tener la posibilidad de inspeccionar, de terminar los daños y repararlos allá tenemos todos los equipos, los materiales y las herramientas necesarias para cualquier cosa que debamos de hacer y eso estamos trabajando, revisando todavía a esta hora está bajando muchísima agua, muchísima de la tierra va a continuar así yo creo que esta tarde y en la medida en que tengamos acceso a las instalaciones podemos ir reparando y recuperando la infraestructura de lo cual les ofrecemos cada tres horas estamos informando avances muy bien y activos y realizados pero no vamos a salir de ahí hasta que no terminemos Guillermo, más o menos cuántos miembros cuántos integrantes de la Comisión Federal de Electricidad están trabajando allá en Guerrero ahorita casi 900 trabajadores y en la medida en que también se vaya abriendo la comunicación vía terrestre iremos incorporando más de ser necesario como comento, ahorita estamos inspeccionando entonces el de ser necesario es en la medida en que vayamos encontrando la forma de restablecer primero de manera provisional si se vale la expresión y al final definitivo provisional es cuando ya con condiciones de seguridad podemos restablecer las líneas y dar el servicio y definitivo es cuando cambiamos trayectorias o hacemos líneas nuevas o hacemos lo que sea necesario para que se restablezca el servicio en las mejores condiciones de seguridad para la población efectiva por delante de todos Muchísimas gracias Guillermo Nevarez Director General de la CFE Distribución por tomarnos la llamada y hacernos esta actualización y nos quedamos al pendiente Gracias Muchas gracias a ustedes Buenas tardes Así es Olivia y bueno lo que él dijo es que es cierto además de...